Ahora que el eclipse ha terminado, ¿qué se puede hacer con las gafas especiales que se usaron para observarlo? Pasarán décadas antes de que esas gafas vuelvan a ser necesarias en Estados Unidos, y la mayoría de ellas no deben ser usadas si tienen más de tres años de antigüedad, pero antes de tirarlas a la basura puede que haya una manera de darles otra vida. La organización Sin Fines de Lucro, Astronomos Sin Fronteras, está recolectando las gafas para enviarlas alrededor del mundo a personas que se encuentran en lugares donde el eclipse ocurrirá pronto. En Texas, las gafas para eclipse que aún estén en condiciones de uso pueden ser entregadas en las tiendas de Warby Parker antes del 30 de abril. No se aceptarán gafas dobladas, rayadas o rotas. Gracias por ver el video.